Avance semanal de la promesa del 4 al 8 de marzo, capítulos 308 al 312. María va convenciendo a todo el servicio para que se sume a la huelga, ya no hay vuelta atrás. Empujado por Catalina, Manuel apoya a María en su huelga y se la lleva a Córdoba en el aeroplano para hablar con un sindicalista. Curro sale por fin de la habitación, y no se conforma con un paseo por los jardines sino que marcha a Luján con sus primas. Manuel sigue empeñado en descubrir a Abel y marcha a Córdoba a investigar. Cuando vuelve, más inquieto de lo que se fue, no es consciente de que aún le esperan más sorpresas de Abel. Simona recibe una bronca de Rómulo y Pía por lo ocurrido con Norberta, y con la ayuda de Candela Sonsaca a virtudes sobre el matrimonio de su hijo. La joven cede al chantaje de Norberta y volverá a casa de Antoñito. La despedida entre madre e hija no puede ser más amarga. Petra sigue indagando sobre la cacería y descubre que fue Cruz quien ordenó que Feliciano fuese con Curro. La doncella pedirá a su señora una explicación, y luego le confirma todo a Ayala. El conde, afectado por remover el pasado al que renunció, besa a Petra. Pelayo sabe que Catalina no estará a salvo en la promesa y propone viajar a Estados Unidos con la excusa de visitar a Leonor. Margarita duda de sus intenciones y Catalina pide a su prometido que sea sincero. Por otro lado, ambos anuncian que se casarán en dos meses. Hannah lleva a cabo un último intento para que Lope abra su corazón a Vera. Finalmente, ambos son sinceros el uno con el otro y sellan el comienzo de su relación. Sin embargo, la alegría dura poco para Vera cuando descubre que su dinero ha desaparecido, y se enfrenta a María, convencida de que ella lo tiene. Manuel confirma por fin que Abel les mintió y quiere encararse con él, pero Hannah le recuerda que sabe del romance entre ambos, así que deben ser prudentes. Hannah atiende una trampa a Abel para confirmar que nunca estuvo en Córdoba. Estalla la huelga en la promesa. Cruz monta en cólera, pero no tienen más remedio que dialogar. La sorpresa será la identidad del mediador de los señores, Lorenzo, que ya ha regresado al palacio. La primera reunión con Rómulo y María es un completo desastre. Alonso entrega a Curro la carta de la Casa Real donde se le nombra varón de linaja, una humillación que Cruz aguanta como puede. A su vez, la cercanía entre Manuel y Hannah no pasa desapercibido a un miembro de la familia, que no duda en enfrentar al joven heredero. ¿Quién ha podido descubrir la relación secreta entre ambos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video